La ciudad de Cádiz va a contar pronto con una nueva promoción de viviendas protegidas en alquiler que la Junta de Andalucía se dispone a construir, cumpliendo un compromiso pendiente con los gaditanos desde hace dos décadas. Por fin, las viviendas de Matadero Sur comenzarán a ser realidad, cuando el próximo otoño se inicien las obras en la parcela de 1.250 metros cuadrados, delimitada por las calles Nelson Mandela, Retama y Adelfa, junto a las 102 viviendas de Matadero Norte. La parcela acogerá un edificio de 10 plantas, en las que se distribuirán las 60 viviendas proyectadas, todas para alquiler. La planta baja se reservará para uso dotacional, y en el sótano se habilitarán 38 plazas de garaje para su venta. La ejecución de esta actuación generará en Cádiz una inversión de 6,7 millones de euros, y será la primera promoción de vivienda que la Junta de Andalucía construya en la capital gaditana desde que en marzo de 2016 se terminaron las 55 viviendas de la calle Osorio. Cádiz recupera así lo que nunca debió perder, inversión pública para promover nuevas viviendas, destinadas a las familias con menos recursos. La Junta contribuye también de esta manera a evitar la despoblación en una gran ciudad que merece seguir creciendo.